A sus 44 años, Carlos Vargas dejó de ser un niño pianista para convertirse en tapado. La Sinfónica Nacional y Canto América fueron sus primeras casas musicales. Allí conoció a Ricardo Ramírez, el cual estudiaba en la Universidad de Costa Rica con Edín Solís. Era el comienzo de algo grande. Llegar ahí, este tipo de cosas, de limusinas, con el rojo, la gente vestida, esperando que las cámaras los enfoquen, esos minutos bastante de fama. Bueno, para nosotros tres era un mundo lejano, no tenía nada que ver con nosotros realmente, no tenía nada que ver con nuestro contexto. Sigo pensando que todavía no tiene nada que ver con nuestro contexto costarricense. Eso no existe aquí, y yo digo que por dicha, porque eso hace mucho más superficial y aspiracional la vida. En la actualidad, su mundo gira principalmente alrededor del grupo Malpaís y Editus. Entre muchos proyectos personales, Tapado afirma que la música siempre será su hogar hasta su vejez. Gracias. 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 Gracias por ver el video.